En este video te voy a enseñar cómo cambiar los widgets en Samsung. Lo primero que haré será agregar un widget para poder demostrar esto. Primero presiono sobre alguna parte de la pantalla en la que no haya aplicaciones. Luego presiono sobre Widgets abajo. Y aquí selecciono alguna de las aplicaciones, presiono sobre la flecha a la derecha y agrego este widget manteniendo presionado y agregándolo a alguna parte de la pantalla. Una vez que esté aquí, para cambiarlo mantengo presionado sobre el widget y puedo hacer una de dos cosas, eliminarlo para agregar otro como mostré recién o si no presionar en crear pila. Al hacer esto se abrirá nuevamente el menú de Widgets y presionamos sobre alguno. Luego presionamos una vez sobre el widget y ahora en añadir. Como verás, aparece otro widget. Si quiero cambiar entre uno y el otro, puedo moverme para los costados y aparecerán ambos. Si te sirvió el video, déjalo en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscríbete al canal. Muchas gracias. 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 Gracias.